Lisseta Alexandra con ustedes, pero regáleme un aplauso fuerte y sonoro Ahora sí, quiero ver a toda la gente que se anime a bailar en esa noche Porque si no yo me bajo y le saco a bailar a la gente que está por ahí con ganas de bailar y no lo hace Con toditos mis amigos, ya venimos a cantar El San Juan y la Chicha de las 30 y que salió a bailar El San Juan y la Chicha de las 30 y que salió a bailar Que viva la santa y el peño también, que bailen contentos de este amanecer Muchas dichas y venturas, te deseamos como amor Muchas dichas y venturas, te deseamos como amor Y que el nuevo día que llega de alegría a tu corazón Y que el nuevo día que llega de alegría a tu corazón Salud compadrito que voy a tomar, la chicha de las 30 y con felicidad Salud compadrito que voy a tomar, la chicha de las 30 y con felicidad Salud compadrito que voy a tomar, la chicha de las 30 y con felicidad Salud compadrito que voy a tomar, la chicha de las 30 y con felicidad Y quiero ver a la gente más alegre, saquen la manito de los bolsillos Y vamos a ver, palmitas arriba que suena, que suena, que suena Una guitarra hay que ver, y también una copita Una guitarra hay que ver, y también una copita De mi linda comadrita, la vamos a festejar De mi linda comadrita, la vamos a festejar La vamos a festejar La sentita nos dañar, la gente chicha de jura La sentita nos dañar, la gente chicha de jura Y es que está bien chumadora, para con gusto bailar Y es que está bien chumadora, para con gusto bailar Para con gusto bailar Y es que está bien chumadora, para con gusto bailar Y es que está bien chumadora, para con gusto bailar Indico TV, un cero que se respeta